Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a hablar un poquitito sobre el eje de esta semana que tiene que ver con cómo renovar mi interior, pero me podrán preguntar ¿qué es el interior? ¿qué es renovar el interior? Parece a veces como palabras súper complejas y que tenemos que ser reelevados para poder entender esto o más aplicarlo, y en realidad no, es detenernos y detectar, bueno, ¿cómo estamos de ánimo? ¿cómo están nuestras emociones? ¿cómo están nuestros pensamientos? Ahí vamos a poder decodificar básicamente cómo está nuestro interior, porque emociones y pensamientos están dentro nuestro no es algo que venga de afuera, no es una serie o una película de Netflix entonces, bueno, ¿cómo estoy básicamente? ¿cómo es que yo estoy en este momento? para eso necesito retirarme un poquitito de todo lo de afuera y observarme cuando yo hable de registro, estamos hablando de observación bueno, ¿cómo me registro? ¿cómo me observo? ¿qué es lo que hay en mi interior en este día o en este último tiempo? vieron que a veces decimos, no, bueno, es un tiempo que no me siento bien o es un tiempo que estoy recontento o recontenta yo básicamente hoy estoy con poca voz, hace unos días que estoy literalmente sin voz hoy pude recuperarla un poco pero bueno, va alineado también con los tips de esta semana que salieron el día jueves donde el primer punto es poder detenerme bueno, detengámosnos tomémonos un tiempo para nosotros tomémonos un tiempo para ver qué es lo que está en nuestro interior qué es con lo que estoy lidiando hoy que muchas veces nuestro interior está o hay que recomponerlo o está más o menos por situaciones exteriores desde la economía, la plata, lo que sea nuestro trabajo pero siempre nuestro interior puede tener un lugarcito donde todo aquello no llegue eso cuesta, no es de un día para el otro no es algo que sea ya que decimos nuestro interior cambia y se renueva y se renueva en un instante por supuesto que no pero lo importante es detenerme y observar observar volvamos al IGTV anterior las emociones son alarmas en ese caso hablamos de la ansiedad, el miedo son alarmas la angustia es una alarma angustia viene de angosto de algo que se nos angosta por eso cuando estamos angustiados sentimos una bola en el pecho una opresión se nos angosta toda esta zona porque acuérdense que el cuerpo toma la forma de nuestra mente si nosotros pensamos mal o tenemos emociones que van en contra de nosotros mismos nuestro cuerpo toma literalmente esa forma teniendo dolores teniendo lugares angostos por nuestra angustia teniendo contracturas nuestro cuerpo es como el resultado de nuestros pensamientos de como pensamos más allá de que también nos enfermamos porque hay bacterias obviamente no es todo psicologismo para nada pero hay una gran porción que tiene que ver con como estamos gestionando y manejando nuestras emociones entonces es importante esto el poder cuando nos sentimos mal angustiados tener recursos para renovarnos bueno como renuevo yo mi interior hoy que estoy angustiado angustiada que estoy enojado enojada que tengo una emoción ahí que me está trabando bueno como lo renuevo solamente vos sabes que es lo que te renueva hay cosas que nos renuevan que son saludables y otras que no alguien que compra compulsivamente aparentemente se le calma la ansiedad cuando compra pero no se está renovando interiormente se está lastimando más bueno eso es una patología es un problema pero si no hay ninguna patología nada así tan importante bueno como te renovas vos tu interior bueno a mi me sirve por ejemplo escribir en un cuaderno como estoy y por ahí cuando estoy escribiendo escritura, terapia me largo a llorar o se me aparecen emociones y las canalizo ahí otro bueno toco la guitarra yo literalmente me encanta la música toco la guitarra cuando estoy medio mal como a todos nos pasa una vez una paciente me dijo pero vos tenés problemas si obvio que tengo problemas porque soy un humano toco la guitarra y eso me saca o me voy a jugar al tenis que me encanta jugar al tenis bueno que encontrás vos que recurso encontrás vos obviamente si cada estoy mucho tiempo angustiado y solamente utilizo estos recursos para calmar la angustia no voy a calmar la angustia de base o sea para calmar la angustia de base tengo que hacer un trabajo interno psicológico emocional espiritual para poder ver por qué estoy angustiado pero después bueno los recursos me van calmando pero los recursos no son los que te van a ir a la causa de sacarte esa angustia sino solamente el trabajo interior es lo que nos va a dar la posibilidad de detectar esa angustia verla primero la necesito ver para después empezar a trabajarla y aplicar una acción de cambio psicoterapia tiene que ver con eso con el cambio si vos vas a una terapia y nada pudiste cambiar te diría que cambies sea con cualquiera sea conmigo con quien sea si no hay algún cambio que esté viendo obviamente en el tiempo no es magia no es que primera sesión primer mes ya mil cambios no para nada eso requiere tiempo pero si vas un tiempo considerable y no ves ningún cambio ahí habría que ver entonces volvamos para reconstruir nuestro interior primero es observarme reconocer ver para eso necesito tomar un momento para mí necesito poder tomarme un tiempo y eso no es egoísta el tomarme un tiempo para mí no es egoísta hay alguna situación de que si me voy a tomar un tiempo para mí pero tengo a alguien enfermo o tengo que cubrir una situación más vale que es lógico que me ponga al servicio de los demás y no me tomo un tiempo para mí pero en una situación normal donde no hay mucha demanda de algo muy problemático puedo tomarme un tiempo para mí me detengo me observo me observo no me juzgo ni interpreto lo que me pasa me observo qué alarmas o sea emociones qué estoy pensando y qué hago qué hago con eso qué me pasa y empezar a encontrar esos recursos que solamente vos sabés que pueden ayudarte o a veces no los puedo descubrir y ahí necesito ayuda de un profesional que me ayude a ir descubriendo qué es lo que a mí me sirve y como siempre les digo la manera de trabajar por lo menos que yo tengo es como dice en la misión de la página web que espero que puedan visitar que es www.pablocaruso.online es ir a lo profundo ir a las causas de lo que nos pasa pero no estar años buscando las causas porque a veces tarda mientras en paralelo brindamos recursos concretos en el aquí y ahora para abordar lo que te está pasando entonces recursos y en paralelo trabajamos las causas o trabajamos las causas y en paralelo brindamos recursos así que bueno espero que dejes tus comentarios a ver si te gusta si te sirve esto que estamos haciendo que es para vos básicamente y bueno te invito nuevamente a que visites la página pablocaruso.online en las redes en facebook pfcaruso instagram está aquí la cuenta así que bueno nos vemos la próxima pablocaruso